Rango de una matriz Es una cosa muy fácil, muy fácil Es el número de filas o columnas linealmente independientes Es decir, que no se puede conseguir a partir de las otras Entonces, un número, el 3 es una matriz de rango 1 ¿Vale? El 3 tiene rango 1 Y el menos 2 también tiene rango 1 El 0 no El 0 es extraño Ahora, de una matriz de orden 2 Por ejemplo 3, 4 1, 2 Pasa B El rango Se hace el determinante Si el determinante de una matriz De orden 2 es distinto de 0 El rango de A Es igual a 2 Y si no Si el determinante de A es 0 El rango de A Es igual a 1 ¿Vale? Por ejemplo El rango de esta matriz es 2 Las dos filas son linealmente independientes ¿Vale? ¿El determinante de 3 no es 0? No El determinante de 3 es 3 El determinante de menos 2 es menos 2 Pero el determinante de 0 es 0 Pero entonces ¿Cómo es el rango 1? Este es rango 1 porque tiene un número Esta tiene rango 2 ¿Por qué? Porque si yo hago el determinante Me queda 2 Entonces el rango de esta es 2 Y si hubiera 6 También es 4 Si Da distinto de 0 es 2 Ahora De esta matriz B ¿Qué voy a poner aquí? 3 es 1 6 es 2 El rango es 1 Porque el determinante es 0 Este determinante da 6 menos 6 Que es 0 Y eso quiere decir Que hay una sola fila Linealmente independiente Es decir Aquí Realmente solo tienes una fila Porque la segunda fila Es la primera por 2 ¿Vale? O la primera columna Es la segunda por 3 Entonces es 0 Y el rango de B Es 2 2 Digo 1 Si es 0 El rango de B es 1 Estaba pensando Ya en la matriz De orden 3 Gracias Gracias